Si algunas veces te preguntan por mí Si te gritarán mi nombre otra vez Diles que voy corriendo tras los pasos del sol Diles que estoy sufriendo recordando el dolor Y es que tú te alejaste sin pensar Que algún día volverás a desearme como ayer En ti mi amor, como arrancó la ilusión Recupero la razón que alguna vez perdí por ti Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde puedas estar, me detengo, respirar Solo quiero gritar a los pies cuando pueda En ti mi amor, como arrancó la ilusión Llévame, tiú Diles que voy corriendo tras los pasos del sol Diles que estoy sufriendo recordando el dolor Y es que tú te alejaste sin pensar Que algún día volverás a desearme como ayer En ti mi amor, como arrancó la ilusión Recupero la ilusión Recupero la razón que alguna vez perdí por ti Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde pueda llegar, me detengo, respirar Solo quiero gritar a los pies cuando pueda Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde pueda llegar, me detengo, respirar Solo quiero gritar a los pies cuando pueda Llévame hacia algún lugar 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 Gracias por ver el video